Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma para todo el planeta En este momento estamos emitiendo desde todos nuestros canales y redes sociales Así que os invitamos a que os suscribáis a ellos para no perderos Bienvenidos a un nuevo directo Hoy tengo la suerte de estar acompañada por Fausto Paniagua Él viene a acercarnos un poco a esta herramienta milenaria que son los registros artísticos El tema que nos presenta Fausto se titula Akasha, accede a tu alma y transformate Os voy a presentar, a introducir un poquito a Fausto antes de que le conozcamos y le demos paso Él es máster en registros artísticos y también en astrología Y además es especialista en la tecnología del alma Hoy, como decíamos, tenemos la suerte de que esté aquí acompañándonos en directo en Mindalia Así que vamos a recibirle Hola Fausto, un placer tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien y tú Lau, un gusto estar con ustedes A todas las personas que están en el en vivo y también a los que nos vean en el futuro Un gran abrazo Gracias Fausto por brindarnos esta oportunidad de seguir aprendiendo Seguir ampliando nuestra información consciente Y hoy hablando de los registros akashicos Un tema que daría para un millón de charlas prácticamente Es apenas en 45 minutos que vamos a poder compartir una pincelada de todo esto Que suenan tantísimas personas Y bueno, para empezar esta entrevista Me gustaría saber cómo has llegado a este camino, a este proceso espiritual En el que descubres que eres capaz de ser un canal para abrir los registros akashicos Claro que sí, Lau, mira, yo te comparto un poco de mi vida Yo fui una persona promedio, por así decirlo Tenía un trabajo en gobierno Y a la vez en la que yo estaba trabajando ahí Como administrador Pues empecé a ver que había más cosas, ¿no? Toda esta parte esotérica, mística, metafísica Y empezaron a mi vida llegar muchos talleres y cursos Y uno fue precisamente el taller de registros Cuando yo tomo este taller Empiezo a darme cuenta que sí, o sea Parte de la mente tiene respuestas A través de lo que hemos leído, de lo que nos hemos formado Pero que hay cosas que se habían quedado ahí atoradas Entonces, cuando tomo el taller de registros Me doy cuenta que obviamente uno puede acceder a su libro de vida Y que uno puede encontrar múltiples respuestas No solamente de lo que pasó en esta vida O en la gestación Sino también a través de las vidas pasadas Pero a través de la formación y de todo lo que he canalizado Durante los años Los registros me han compartido información sobre las líneas de tiempo Sobre la teoría de cuerda Sobre cómo se interrelacionan cada una de estas historias Estas experiencias Y cómo ir evolucionando Para que nosotros podamos precisamente obtener lo mejor de nosotros Y transformarnos Entonces, cuando yo tomé también el taller Pues me di cuenta Que era un ser infinito Que había hecho múltiples encarnaciones No solo en el planeta Tierra Sino también en otras galaxias Y que eso también te permite Precisamente recoger la información De todas estas áreas Para poderlas poner por lo menos hoy En el presente Y que de esta manera Nos permita tener una vida mucho más rica ¿No? Hemos escuchado hablar mucho del karma Y que el karma es esto que viene y nos cobre el universo Son estas deudas y demás Pero a mí me gusta explicar un poco el karma Que es esta parte donde se ha quedado pendiente de aprender Entonces, cuando nosotros recolectamos toda esta información A través de la caja o de los registros akashicos Nos permitimos precisamente Obtener el aprendizaje de una manera mucho más rápida Es como los instructivos que traen cuando compras una televisión Un celular o algo Lo lees Y entonces, sabes los trucos Sabes toda la parte más rápida para poder acceder a ello Y si hay alguna dificultad Por ende, atravesarla de una manera mucho más fácil Entonces, después yo tomé el máster de registros Y cuando yo tomé el máster La facilitadora nos preguntó Bueno, ah, pregunten a la caja ¿Cuándo van a dar el taller de registros? Y me dieron un mes y un año Me dijeron al año siguiente de donde yo estaba Entonces yo dije Pero yo estoy trabajando en gobierno ¿Yo cómo voy a dar un taller de registros? No creo que eso sea posible Lo dejé Y entonces, los mismos registros me compartieron el temario de mi taller Y a partir de ahí, pues lo fui desarrollando En los tiempos que yo tenía libres Y entonces, un mes antes de que llegara La fecha que a mí me habían dicho A mí me corren de mi trabajo Y entonces, yo dije Claro, o sea, todo está alineado Los registros también no solamente hablan del pasado Sino también pueden darte información del futuro Y por ende, pues bueno, se cumplió Yo di mi taller de registros en el mes que me habían dicho Y por ende, empecé a trabajarme yo Por supuesto Y ahora la vida me está dando la oportunidad De empezar a ayudar a las demás personas Abriendo sus propios libros de vida Leyendo los libros de vida de sus casas De sus coches Y de esta manera que se vendan más rápido Que puedan tener un dueño A los cuales puedan ayudar De una mejor manera Y por ende Que sus vidas, pues se vean mucho más beneficiadas Entonces, ha sido por lo menos para mí Una herramienta multipropósito Por así decirlo Porque no solamente es desde el aspecto del alma Sino ver por qué se está atorando determinado trámite Dónde se perdió a lo mejor una licencia Un pasaporte Que también me ha pasado con los consultantes Ver las historias de vidas pasadas Los votos, pactos, promesas En unas partes también curar enfermedades Y entonces se ha vuelto como muy rico ¿No? Porque pues podemos ver que somos seres también multidimensionales Y al momento que nosotros Podemos acomodar la pieza del rompecabezas Donde quedó pendiente Automáticamente todos los demás vienen Y se acomodan De una manera extraordinaria Y nos permite fluir mucho más rápido Entonces, de esta manera Fue como llegó a mi vida Precisamente en un sentido como de búsqueda De encontrarme De poder decir quién soy Por qué estoy aquí en este planeta Por qué escogí a estos papás Y ya después de que tuve todas estas respuestas Pues cada vez mi interés ha ido agrandándose En conocer más cosas del universo No, y bien curioso, ¿no? Que justamente ahí tuvieras ese pequeño No rechazo, pero ese pequeño Decir, no, no es para mí No es este el camino Y justamente no se te dio O sea, se te abrió Nunca mejor dicho Estaba ahí para ti Tú comentabas, Fausto Que te aporta muchas respuestas Es una herramienta Que te ha hecho saber mucho de ti mismo Conocerte mucho más ¿Qué tipo de respuestas podemos obtener A través de una apertura Registro Sapa, chicos? Mira, una de las cosas Por las que vienen las personas conmigo Muchos quieren conocer su misión de vida Yo siento que es importante saber A qué venimos Podemos obtener A qué venimos Cuál es el propósito divino Es decir, nosotros hemos escuchado hablar Que somos almas viejas O almas relativamente nuevas Y entonces eso se le llama Obtener un propósito divino ¿A qué vino? ¿Cuál es la encomienda del alma En el planeta Tierra en este caso? Entonces también lo podemos llegar a conocer El origen cósmico ¿Cuáles son los votos? Las lealtades Los pactos que tenemos atorados Ya sea con parejas Con mamá Con papá ¿Por qué no fluye el dinero? ¿Cuáles son las creencias limitantes? ¿Por qué me estoy enfermando tan seguido? ¿Por qué se me presenta determinado patrón De jefe de trabajo? ¿O por qué no encuentro una manera De relacionarme a lo mejor adecuada? Yo te, ¿sabes? Yo te voy a compartir algo muy personal Yo soy fan de los helados Entonces yo siempre ando preguntando A los registros Y un día le preguntaba a los registros Oigan, ¿por qué amo tanto los helados? Y uno dirá, bueno, pues es que te gustan Así como te puede gustar La pizza O alguna comida típica Y entonces yo decía ¿Pero por qué? Y entonces me explicaron Que en una vida pasada Junto con una prima que tengo Éramos muy pobres Y cuando pedíamos una caridad A las personas que estaban caminando Para lo único que nos alcanzaba Era para comprarnos un helado Entonces El comprarnos un helado Pues significaba Que estábamos juntos Que a pesar de la pobreza En esa vida pasada Nos estábamos amando Y veíamos lo mejor De esa vida Y que entonces Pues el alma Resguarda Esa información Y que ahora Nosotros pudiésemos decir Bueno, pues sí Un helado me llena muchísimo Y me llena hasta el alma ¿No? Como decimos Acá en México Entonces Hay cosas a lo mejor Tan Inusuales Por así decirlo A lo mejor Que no tuviesen Tanta relevancia Pero En el acacia Podemos encontrarlo Todo Todo es todo Hasta una receta ¿No? Cómo hago los tamales Cómo hago una sopa Y entonces El acacia Siempre está dispuesta A darte la información Porque en el acacia Está todo Entonces Yo les digo Que Al universo No le gusta El desorden Entonces El universo Es como si llevara Una libretita Y una pluma Y entonces A ver ¿Qué están haciendo Todos y cada uno De los habitantes Y de los seres Del planeta Y el universo Como tal Para que Por ende No se pierda La evolución Y entonces Nosotros podemos Acceder No solamente A nuestro libro Sino al de los animales Las personas Cualquier ser vivo Los planetas Y demás Y de esta manera Recolectar el aprendizaje Para nuestro más alto bien Y por ende Seguir creciendo Entonces Podemos encontrarlo Todo Solamente Es cuestión De animarnos Y preguntar Luego me preguntan Pero si pregunto A la primera Me van a decir Y por ende A lo mejor Sí Dependiendo del tipo De pregunta Pero también Algo que nosotros Necesitamos considerar Es que Los registros Nos darán La información Para la cual Nosotros estamos Preparados A ver En ese momento ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas Tienen miedo A que les digan Híjole Es que tuviste Tantas vidas pasadas Y en las cuales Fuiste muy malo Y entonces Ahora por ende Vas a tener Tal consecuencia O tal karma Y eso no funciona Así Necesitamos comprender Que los registros O el akasha Está en una Séptima dimensión De conciencia En donde En esta dimensión Pues no se compara La vibración Que tenemos En nuestro planeta Tierra Entonces Nunca nos van A exponer O nunca nos van A dañar A través de una Información Que no podamos Manejar Entonces Nosotros podemos Preguntar Y a lo mejor Los registros Nos dirán No estás preparado Para tener Esta información O se limitarán A decirnos Sí y no O nos dirán En este momento No corresponde Y no significa Que seamos malos Sino significa Que hay que ir Conociendo otras cosas Para ir liberando Yo les digo Que es como leer Un libro O sea Compramos un libro Y si lo queremos Llegar al capítulo 5 Y no hemos leído El 1, el 2, el 3 Y el 4 Pues no vamos A entender el 5 Acá los registros Es más o menos similar Entonces Nos da esa posibilidad Y también una apertura A siempre estar dispuestos A seguir aprendiendo Mucho más de nosotros Y de todo lo que podemos Llegar a ver Y no ver incluso Buenísimo Fausto Bueno ya estoy recibiendo Por aquí Las primeras preguntas De la tarde Quiero recordar A todo el mundo Que está conectado Que podéis hacerle Preguntas a Fausto Todo aquello Que queráis saber Sobre la caja Sobre las dudas Que tengáis Acerca de la apertura De los registros De cómo llega Nuestra vida Todo eso Le podéis consultar A Fausto A través de la fórmula Pregunta Más vuestro nombre El país Y también Por supuesto La duda Que nadie se olvide De dejarnos Esa duda ¿Cómo te ha ayudado A ti? ¿Cómo te ha cambiado La vida Desde que eres Especialista Fausto Desde que Te dedicas a ayudar A otras personas En ese camino De la caja ¿Qué has experimentado? ¿Cómo te has sentido? ¿Y cómo también Has visto el cambio En otras personas A las que han estado Bueno, que han estado Ahí contigo Y a las que has estado Aportando y ayudando? Mira, yo te voy a compartir Un caso personal Yo hace muchos años Tuve una relación De la cual no terminó Muy bien Por ende En esos momentos Yo no sabía Hace como hace 13 años Yo hace En esos tiempos Yo no sabía nada De duelo Yo no sabía nada De gestión de emociones No sabía nada Entonces Terminó la relación Pasó Pasaron unos años Yo me meto A toda esta parte De los registros Los talleres El máster Y demás Y entonces En el transcurso De Que termino Y llegan los registros Yo cada año Me enfermaba De broquitis Y salmonella El primer año Me enfermaba Una vez al año El segundo año Me enfermé Dos veces al año Así Hasta llegar A enfermarme Cinco veces al año Es decir Dos veces A cada Por bimestre Entonces Pues yo iba Obviamente al doctor Al especialista Era muy doloroso Y un día Yo tenía Un desayuno Y ya cuando Me subo al coche Vuelvo a sentir Como ya me dolían Las articulaciones Los huesos Y por ende El silbido En el pecho Es decir Yo ya tenía otra vez Salmonella Y bronquitis Entonces Pues yo tenía Este desayuno Y cuando yo iba Para el desayuno Yo fui Yo abrí los registros Yo iba manejando En carretera Y le pregunto A los registros Registros Por favor Yo les pido Que me digan De dónde viene La salmonella Y la bronquitis Porque ya fue mucho Me lo curo A través de la medicina Alópata Pero sigue la emoción Estando atorada No sé cuál es la emoción Que esté ahí Y entonces Lo que me dicen Los registros Fue de Cuando terminaste Con la pareja No lloraste No sanaste El duelo Y entonces No te permitiste Sacar todo ese dolor Entonces me dijeron Te vamos a dar La oportunidad De conectar Con su alma Y que te despidas Y que des Todo lo que Lo que le digas Todo lo que Te dolió Todo lo que sentiste Todo lo que no te gustó Y date la oportunidad De tener este cierre Entonces Mientras yo Iba manejando Yo iba llorando Iba diciéndoselo Para poder yo sanarme Y entonces Fue como un Trayecto Como de media hora Más o menos 45 minutos En lo que yo iba Diciendo todo esto Y antes de que yo Llegué a mi Destino Entonces yo escuché Como mis pulmones Hicieron como una especie De plop Entonces me curé Yo cuando llegué Ya después al restaurante A agradecer los registros Y demás Me bajé ya Sin nada Sin ningún Ya no sin ningún dolor Ya no tenía un dolor En los pulmones Ni en las articulaciones Y de ahí en la fecha Ya no me he vuelto A enfermar Ni de bronquitis Ni de salmonella Entonces para mí Fue como algo Tan fabuloso Porque yo dije Claro O sea Todo tiene un origen Emocional Yo lo dejé ahí Guardado Y por supuesto Que uno no lo resuelve Uno lo da normal Uno no sabe De todo esto Y lo que uno hace O tiende a hacer Es comerse las emociones Y con respecto Y con respecto a uno De los tantos consultantes Que he tenido Un varón vino Precisamente con temas De dinero La mayoría De los varones Que vienen a consultar Casi siempre son Por temas de dinero Y entonces En esta ocasión Cuando abrimos Los registros Le hablaron De unas vidas pasadas En donde Él había sido Empresario Y había sido Muy malo Con las personas Que él tenía Su cargo Que los explotaba Que no les daba Lo que les correspondía Y él se hizo Muy Muy avaricioso Entonces Y también le dijo Que Le dijeron Que en esta vida Presente Había un tema Con su papá Que había que resolver Su papá Se había ido Con otra familia Con otra persona Por ende Él se tuvo Que hacer cargo De su familia Y entonces Tenía ese sentido De responsabilidad Hacia los demás Pero una parte Era del No tengo Trabajo No tengo dinero O no tengo trabajo Era para sabotearse Y entonces Porque él estaba Cansado de ser El proveedor Y fungir Como el papá Entonces Después de que Le explican todo esto Hay un cambio De chip Y también Los registros Le dieron un ritual Para poder Alinear las energías Del pasado Con las de Lo que estaba viviendo En el presente Y entonces Fue tanto Todo lo que desbloqueó Que entonces Por supuesto Que tuvo un trabajo Mucho más rápido Mucho más rápido Pero también Remunerado El triple Entonces Pues ahí Ahí vio Que todos estos Programas Que él traía De manera inconsciente Junto con las creencias Que él estaba Atorando En esta vida Pues por supuesto Ahí lo estaban Limitando Entonces Pues el paciente El consultante Pues mucho más tranquilo Mucho más contento Pues ahora Está dando Todo lo mejor Ayuda a su familia Pero ya no se siente Culpable Ni responsable De que su papá Los haya abandonado Entonces Tanto como este ejemplo Del dinero Como con otros Que las mujeres La mayoría de ellas Vienen a temas De al amor ¿No? Entonces Desde el ¿Por qué no tengo pareja? ¿Por qué no? ¿Por qué no he encontrado El amor de mi vida? Etcétera Y yo me acuerdo Tanto de una mujer Que vino Tenía más o menos Como unos 60 años Y entonces me dice Es que yo soy mamá soltera Y nunca he tenido Una pareja formal O sea Nunca he tenido No he experimentado Lo que es tener Una 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 pareja Entonces me dice Yo quiero saber Qué es lo que me está limitando Y entonces A partir de ahí Pues bueno Abrimos los registros Y le dijeron Que había tres vidas pasadas En las que se había atorado Las tres había hecho Votos Pactos Y promesas Con esos amores De esas vidas pasadas Que los iba a esperar Hasta que Hasta que regresaran Pero si tenemos en cuenta Que el tiempo No ofenece O sea Que el tiempo es eterno Por ende Nuestra alma y espíritu Entonces ella estaba esperando Todavía que llegaran Automáticamente cortamos Todos esos votos Pactos y promesas Que se habían quedado Y a los 15 días Se encontró Un nuevo amo Y entonces A la fecha Pues bueno Andan juntos Son muy felices Y podemos ver Cómo hay cosas Que nos atoran Que no sabemos Cuáles son Pero que Al momento de abrir El libro de vida Pues siempre Estará dispuesto Para darnos la información Y de esta manera Evolucionar Porque en la evolución Está también El disfrutar El amar El ser correspondidos El no tener sufrimientos Ni carencias Ni demás Y eso permite Que pues precisamente Evolucionemos Evolucionemos De una mejor manera Bueno Fausto Tengo que comentarte Un par de cosas En primer lugar Te comento Te hago llegar En cariño De la gente Del chat Tenemos a gente Aquí que ha sido Pues en este caso Tanto alumno tuyo Como gente Que ha asistido A tus terapias A tus consultas Y bueno Te mandan un fuerte abrazo Dicen lo buen especialista Que eres Lo buen terapeuta Que eres Así que ahí Te lo quería transmitir Y por otro lado Y por otro lado Tenemos a gente Fascinada Con estos casos Que estás contando Donde una historia Se enquista Y se queda tan enquistada Tan enclaustrada En una persona Que hasta hace Pues eso Enfermar Más allá del alma El cuerpo físico No sé si te gustaría Aportarnos algo más Antes de pasar A la ronda de preguntas Porque ya hay un montón Preparadas Y bueno Como estamos bien de tiempo Si quieres compartirnos Alguna cosa previamente Claro Yo les quiero Yo les quiero agradecer A todos los que nos están viendo Todo su amor Y su cariño Y simplemente Que se den la oportunidad De conocerse Algo que yo Por lo cual Yo descubrí Todo este Tema de los registros Fue porque yo me quise Resolver Conocer Sanar Yo en algún momento De mi vida Me lastimé Tanto mentalmente Emocionalmente Diciéndome que estaba roto Pero me di cuenta Que no estaba roto Solamente que no había Conocido Todas y cada una De las partes De mí Entonces El conocerse Les va a permitir Amarse Y por más Que se amen Van a permitir Que su vida Se transforme Y eso es lo más Importante Entonces A lo mejor Si ustedes me dicen Es que yo no quiero Tomar una sesión O un taller O lo que sea No importa Algo que yo les quiero Regalar el día de hoy Es amense Amense Con todas las profundidades De su ser Porque ese amor Tan grande Va a hacer que se transforme Su alma Siempre Perfecto Fausto Bueno Pues ahora sí Vamos a pasar A la ronda De preguntas En breve Me gustaría Antes compartir Porque hay gente Que ya nos está Preguntando Si realizas talleres Si tienes alguno Próximamente Que va a ayudar Para que puedan asistir Hay mucha gente Que comenta Que le encantaría Aprender A abrir los registros Sotoshicos Y aprender De esta gran herramienta Que tanto aporta Así que ahí Te voy a dar la palabra Por si quieres contarnos Algo al respecto Claro que sí Yo tengo taller De registros Akashicos Nivel 1 En los registros Akashicos Son tres niveles El 1 Es para conocer Su propio libro De vida El nivel 2 Es para conectar Con las demás personas Animales Objetos Vegetales Y seres trascendidos Y el 3 Es el nivel De la maestría Para abrir la caja De los planetas De los maestros De luz De los ángeles Arcángeles Y voy a tener Taller 1 Online Y presencial Acá en Toluca Estado de México El 11 y 12 de febrero Entonces Incluso si no pueden Tomarlo en este mes Bueno En todo el taller Siempre tengo taller De registros Para que precisamente La gente se forme El objetivo De dar este taller Es que ustedes Como yo les decía Se conozcan Pero también Si a ustedes Les interesa Ayudar a la sanación De las demás personas Puedan abrir Los registros De las demás personas Ya sea presencial O a distancia Entonces Si ustedes Tienen O quieren información Regálenme un mensajito Y yo encantado De proporcionárselas Muy bien Fausto Yo quiero recordar Que tus redes sociales Van a aparecer En la cajita De descripción Por si ahí De repente Te quieren contactar De una forma más directa Tanto en este momento En directo Como en diferido Las redes sociales De Fausto Paniagua Están linkeadas En la cajita de descripción Ahí podéis acceder Y bueno Es tan fácil Como un clic Y ahí llegáis A contactar con Fausto Para formar parte De todo esto Que está creando Que es un proyecto precioso Vamos entonces Ahora sí A por la ronda de preguntas Fausto Preparado Preparado Vamos Perfecto Te dejo en pantalla Me quedo contigo En voz en off Y vamos a arrancar Justamente Desde México Desde tu tierra Con Lore Shabat Sanar Desde el plataforma De YouTube Nos pregunta Si los registros Sirven para desbloquear Y sanar cuerpo Físico Y alma Claro que sí Hola Lore ¿Cómo estás? Gracias por tu pregunta Mira Los registros Precisamente Tienen varios niveles De profundidad Cuando nosotros Sanamos el alma Por supuesto Sanamos Cuerpo mental Cuerpo emocional Y por ende Cuerpo físico Pero hay que recordar Que el nivel físico Es el más denso Y que se ha quedado Atorado A través de muchas capas Por lo que hemos vivido Tanto en nuestra vida En la gestación Y en vidas pasadas Entonces Vamos sanando el alma Y por ende Vamos quitando Todas estas capas Para dejar al cuerpo físico En mejor estado Entonces Sí se puede Perfectísimo Gracias Fausto Vamos a por la siguiente Pregunta de hoy Nos la hace Desde aquí Desde España Carmen Nos dice Yo abro registros Akashicos Reiki También practico Videncia Pero no me ha ido bien Mi trabajo ha sido bueno Pero la reducción Entre las personas Y yo no Nos pregunta Qué ha podido fallar En esto Y qué podrían decirle Los registros Akashicos Al respecto De esta situación Que se está dando Para ello Claro Mira En este caso Hay que revisar Un poquito En las creencias Que se han quedado Atoradas En las vidas pasadas ¿Por qué te digo ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros No tenemos Una buena relación Con los pacientes Hay una memoria Que se ha quedado Atorada Entonces Date la oportunidad De revisar Una vida En donde Fuiste gitana Y tuviste Tuviste una discrepancia Entre la gente De tu clan Junto con Lo que tú Hacías El servicio Que hacías Con las demás Personas Para ayudar Porque parte De esas memorias Ahí estaba Una creencia Del no Del no Del que me den Lo que ellos Me quieran dar Puesto que no voy A cobrar Entonces Está como Un poco más Enquistado Pero ahí hay que Irle resolviendo A través de esa Memoria de Favosísimo Espero serte De contribución Esperamos que le sirva A nuestra amiga Carmen Gracias también Por tu pregunta Y nos vamos ahora Hasta Bogotá Con Nelson Guzmán En tu plataforma De YouTube Nos pregunta Si las enfermedades Del cuerpo Son originadas Por desequilibrios Energéticos ¿Cómo estás Nelson? Gracias por estar acá Mira yo te puedo Platicar Que Como yo O como me han explicado Los registros Que funcionan Las enfermedades En nuestro cuerpo Tenemos todos Los virus Hongos Y bacterias Para que se desarrolle Cualquier enfermedad Entonces No necesitamos Que algo venga Sino Desde nuestro nivel Alma Que es el nivel Más alto Es donde está guardada Una experiencia Un voto Pacto Recuerdo Experiencia Sensación Cuando nosotros Lo tenemos En nuestro En nuestro Ambiente externo Es decir En nuestro día a día Familiar social ¿Qué pasa? Nosotros tenemos Una experiencia Que hace que nos Detone Ese recuerdo Esa memoria Y por ende Se lleva a cabo A nivel mental Pasa a nivel emocional Y luego Llega a nivel físico Pero hay que recordar Que nuestro cuerpo físico Tiene una materia Entonces Nosotros tenemos Que ayudarlo Con la parte De La medicina Alópata Pero también Si lo combinas Con la parte Energética Vas a hacer Que la ayuda Sea mucho Más rápida ¿Por qué? Porque si todo Lo dejamos A un nivel Energético ¿Qué va a pasar? Pues el cuerpo Sí tiene la energía Pero es mucho Más densa Entonces Cuando los combinas Ambos Es mucho más fácil Y como yo te platicaba En mi caso Yo lo hacía Con los especialistas Pero cuando pregunté Por los registros Di con la memoria Se combinaron ambas Y yo ya Me dejé de enfermar Por lo menos De eso Entonces Sí se puede sanar El cuerpo físico A través de Sanar el alma Las emociones Las creencias Pero también Necesitas ayudarlo De una manera física Claro Y es que al final Todo está vinculado No somos Somos una maquinaria completa No somos partes Por separado No tiene mucho sentido Quiero recordar Hay muchísima gente Preguntando Fausto Que bueno Que qué les puedes decir ¿No? Sobre sus registros Quiero recordar Que para todo Toda consulta Que queráis hacer Directamente con Fausto Ahí están las redes sociales Él tiene su servicio De consultas privadas Sobre el que nos va a contar Más en un poquito Y bueno Ahí lo tenéis de acceso Para que podáis Asistir de una forma Personalizada A una sesión Donde él podrá contaros Pues todo lo que queráis Pero aquí en directo Pues es muy muy limitado El tiempo Y tratamos de responder Preguntas que puedan servirle A mucha gente Esa respuesta Que ok Vamos a continuar Con una pregunta Que nos llega Desde Colombia Nuestra amiga Nelvis Te dice Fausto Saludos ¿Crees que por medio De un desdoblamiento Se puede adquirir Información de los registros? Y si es posible ¿Cómo se haría? Gracias Gracias Como saludos Hasta Colombia Mira Si se puede hacer Un desdoblamiento Lo único que tienes Para pedir Acceder a tus registros Pero mira ¿Qué pasa? Lo maravilloso Del desdoblamiento Es que Cuando haces un desdoblamiento Por lo menos A través de la teoría Que tiene El desdoblamiento Del yo cuántico El yo cuántico Está en una quinta dimensión De conciencia Entonces Cuando accedemos A los registros Estamos en una séptima dimensión Entonces En la noche Tú le puedes pedir A tu doble cuántico O en este desdoblamiento Puedes pedirle Que te dé La información De De la enfermedad De las creencias Limitantes De cuáles son Los bloqueos Que tú tienes Pero el tema Está en que Si tú despiertas Y tú dices Es que no me acuerdo De la respuesta O del sueño Vas a llegar A sentir frustración Como yo les digo Todas las herramientas Energéticas Requieren fortalecer El músculo energético Es decir Si yo lo hago Una sola vez Pues va a ser Más complicado Lo tenemos que estar Haciendo De manera habitual Yo diría De manera diaria ¿Para qué? Para que nuestra vida Pues funcione siempre Como la maquinaria De un reloj Entonces El ejercicio es Hacerlo antes De irte a dormir Pídele a tu yo cuántico Que te traiga La información De Lo que quieras saber Pero otra manera Que yo siento Que es mucho más fácil Es formarte Como lectora Porque no necesitas Tener que esperar Hasta en la noche Para obtener información Tú te formas Como lector Perdón Como lectora Y entonces ¿Qué pasa? Que tú En cualquier momento En cualquier hora Del día Tú puedes acceder A tus registros Y obtener la información Entonces Por lo menos Lo que yo enseño Es un protocolo Que precisamente Hace que sea Mucho más fácil Cada facilitador Tendrá su propio protocolo De acuerdo a como Lo canalizó O como le enseñaron Y de esta manera No hay manera Ni buena Ni mala Sino con lo que Te resuena De la persona Con la que tú Estarás Y entonces Es donde la magia Se hace Gracias Fausto Por esa bonita Respuesta La siguiente pregunta Nuevamente Nos llega Desde México Desde una buenísima Amiga De nuestra comunidad Manuela Medina Nos pregunta Si con los registros Akashicos Sano mis heridas Del alma Entonces En mi próxima Reencarnación Será mucho mejor Claro que sí Saludos A mi querida Paisana Mira Yo te puedo decir Que desde los registros Por supuesto Podemos acceder A cuáles son Las memorias Que se han quedado Atoradas en el alma Que han generado Una herida Es decir El abandono La humillación La traición La injusticia El rechazo Y entonces Te pueden decir Mira has tenido abandono Yo acabo de ver Una vida en donde Me dijeron Tú tienes este cuerpo Físico tan delgado Porque en la mayoría De tus vidas La mayoría De tus vidas Pasadas Has elegido Irte rápido Es decir No te gusta ya La experiencia Vete Entonces Me di cuenta Que yo ahí Tenía una mala relación Con mi cuerpo Entonces Los registros Te lo dicen Claro Te puede decir En cuántas vidas Lo has hecho También Pero lo más maravilloso Es que te dicen De qué manera Puedes sanarla O por lo menos Es lo que yo enseño Que a los registros Les puedes pedir Oye ¿Cuál es el ritual Para yo quitarme Para yo quitarme El abandono? Mira Ahorita acaba de salir El tema del abandono Un ejercicio Que ha compartido Tanto los registros Con mis consultantes Es que si tú quieres Ir sanando El abandono En tu cuerpo físico Abandono y rechazo Algo que pueden hacer Es comprar Un cepillo Que se llama Para masaje En seco Así lo venden Y te lo vas a ir Masajeando Vas a ir como Cepillando tu cuerpo No tienes que decir Ningún decreto No tienes que decir nada Desde Desde donde puedas Desde el cuello Hasta los pies Vas a ir cepillando En seco tu cuerpo Lo puedes hacer A cualquier hora del día ¿Y para qué te va a ayudar? Porque como El cuerpo ha sentido Abandono y rechazo Lo que hacemos Es de no abrazar No tocar No sentir Y algo que quiere el cuerpo Es sentir Entonces a través Del cepillado en seco Te permites Quitar todas estas memorias Va a ser en un día No Va a ser a la mejor Cuestión de meses Para que vayas soltando Y que tu cuerpo Se permita sentir Pero bueno Ya diría hasta El remedio Pero si quieren Aprender O saber Cómo quitar Las heridas del alma A través de los registros Si se puede Y lo tendremos que hacer A través de un taller Obviamente Una sesión individual Perfecto Vamos a por la última Pregunta de la tarde Fausto Y nos vamos a despedir Desde Guatemala En esta ocasión Con Gloria Doblas Nos pregunta Gloria ¿Cómo sanar La pérdida De un progenitor Al que ni siquiera Puede recorrer Nos cuenta Que en este caso Falleció Siendo ella Apenas un bebé Y que bueno No sabe nada de él Pero ha sentido Ese vacío Ese hueco En su vida Claro Gloria Te mando un abrazo Hasta Guatemala Y mira Algo que puedes hacer Más que perdonar Es honrar ¿Sabes? Porque Yo creo que el perdón Ya está Ya lo tienes En tu corazón A Expensas De Estar en otro canal O de lo que me digan Los registros Pero necesitas honrar A ese A ese papá ¿Y cómo lo puedes honrar? Sabiendo que te dio La vida Que puso la semilla Para que tú Llegaras aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no estuviste Con ese papá? Porque precisamente Tu alma Hizo un acuerdo Con él ¿Y cuál es ese acuerdo? Pues bueno Ser más independiente Ser Fortalecerte Ser valiente Y entonces De esta manera Adquirirás Habilidades Para poder Ir hacia la vida Entonces ¿De qué manera Honras? Permitiéndote Ser feliz tú Permitiéndote Poner todas Las habilidades Dones Y talentos Que has aprendido A través del No tener A este papá Y que ahora En esta vida Adulta Tú dices Yo quiero Permitirme ser feliz Entonces Permítete honrarlo A través de cada Actividad Que tú hagas De ser feliz De comerte un helado De ir a pasear De irte Al cine De lo que tú quieras Porque cuando tú Estés En esa gratitud De tener vida Estarás en gratitud Para honrar A los que te han Dado vida No lo conociste En su momento Está bien Pero hay que recordar Que tu alma Ya lo conoce Entonces Yo te Yo te Sugeriría Que igual quieras Valorar Hacerle una carta Y entonces Hazle una O cinco O quince Las que te salgan Del corazón Y exprésale Todo lo que sientes A lo mejor Las primeras cartas Serán de dolor No importa Después serán Unas llamas De compasión Del ok Agradezco Estará perfecto Para que entonces Puedas acomodar Esa pieza En tu corazón Y entonces Te permitas Realmente Abrirte A la vida Bueno Muchísimas gracias Fausto Por no solo La respuesta Sino también Los pequeños tips Que nos hacías Llegar aquí En esta parte De la parrilla De preguntas Quiero recordar A toda aquella Persona Que no haya recibido Su respuesta Aquí en directo Que como decíamos Lamentablemente El tiempo es muy limitado Así que os vamos A invitar Como siempre A que disfrutéis De este contenido También en diferido Desde nuestra Plataforma de Youtube En Mindalia Televisión Plus Vais a poder Revisualizar Esta charla Con Fausto Paniagua Vais a poder Compartirla Con gente Que se interese Por este tema De la clase Y que necesite Esas respuestas Que Fausto Nos ha presentado En el día de hoy Y como no vais A poder dejar Vuestras preguntas En la sección De comentarios Para que Fausto Os pueda leer Y se pueda hacer presente En cada uno De vosotros Ahí en esa sección Así que como ya sabéis En Mindalia Televisión Plus Sección de comentarios Podéis dejar Vuestra pregunta Al finalizar Este directo Bueno Fausto Ahí había mucha gente Como te decía Pidiéndonos Ese mensaje De los registros Esa respuesta Y bueno Yo creo que Nada más idóneo Que uno consulta Que puedan consultar Contigo Que puedan Tener esa sesión Ese momento De hacer todas Las preguntas Que necesiten Y desvarijar Ese nudo interno Que puedan tener Muchas de estas personas Que nos los transmitían Aquí en directo Así que ahí Te voy a dejar La palabra Para que des Todos los detalles Y toda la gente Que resuene Y que quiere Contraste Pues puede hacerlo Claro que sí Me pueden encontrar Tanto en YouTube En TikTok En Facebook En Instagram Como Fausto Paniagua Healer Ahí pueden encontrar El enlace Que los llevará De manera directa A mi WhatsApp Por si quieren Una sesión individual O por si quieren Incribirse Al próximo taller Formativo De registros akashicos Para mí será un honor Verdaderamente Atenderlos De estar con ustedes La ventaja Ahora es que Tenemos esta plataforma Maravillosa En donde podamos Interactuar Entonces Las sesiones Las sesiones Y el taller Se pueden hacer Presencial y online Entonces Yo he encantado De poder Estar en contacto Con ustedes Con sus hermosas Almas Y que me den La oportunidad Si es que ustedes Así lo quieren De abrir sus registros Perfecto Gracias Fausto Y ahí queda Y ahí queda Esa información Ya sabéis Si os interesa Ampliar Este campo Energético Y saber mucho más De todos vosotros Pues ahí tenéis Esa opción Justo junto a Fausto Pan y agua Bueno pues ahora Si ha llegado El momento final De despedirnos Lamentablemente Porque para mí Es todo un verdadero Placer Aprender Y seguir expandiendo Mi conciencia Cada día Justo lo comentábamos Fausto y yo Antes de entrar Al directo Que hay mucho Que aprender De este tema Y para mí Te decía Es un verdadero honor Pero bueno Estamos apenas Un par de minutos Del directo Y no quiero Que nos marchemos Fausto Sin que nos compartas Un mensaje final Algo que tú Pues quieras Un par a modo De broche de oro En esta entrevista Que hemos compartido Claro que sí Yo les quiero agradecer Tanto a ti Lau Como a todos Los que nos están viendo Ahorita en el directo Y los que nos van a ver En el futuro Por estar sintonizándonos Y yo les quiero Dejar un mensaje De los registros En esta ocasión Para que todos Los que están aquí Con alguna duda Pregunta O que quieran Tener un mensaje Más claro Por lo menos Todos en esta resonancia Podamos tenerlo Y este es el mensaje Amada semilla de luz Cada vez que te permitas Ver con ojos de amor Las historias Que has vivido No solamente De tu actual Encarnación Sino de atrás Podrás realmente Reconocer Todo el potencial Infinito que tienes Permítete Quitar tus miedos Sabiendo que Esos miedos En algún momento Fueron impuestos Por esas creencias Esos dolores Y esos miedos Puedes acceder A tu potencial Reconociendo tu poder Y para reconocer Tu poder Necesitas saber Que eres más Que un solo cuerpo El cuerpo Es la manera Mediante la cual Puedes experimentar Cada una De las encarnaciones De las sensaciones De las emociones Y por supuesto También la vivencia Del dinero Permítete entonces Saber que el cuerpo Solamente es Un medio No es el fin Completo Tu alma Es el fin Venir A trascender La experiencia De la divinidad Puesto que Dios Vive en ti Gracias por esas palabras Fausto Y esperamos que sean De gran ayuda Para toda nuestra comunidad Para toda aquella persona Que llegue a este video De forma temporal Buscando esas respuestas Que necesita encontrar Gracias Fausto Gracias por estar En Mindalia Un fuerte abrazo No sé si quieres Despedirte Ahí te tenemos En pantalla Claro que sí Yo les mando Un abrazote Como yo te decía Muchas gracias También a ti Lau Y muchas gracias A todos los que Nos están sintonizando Ha sido un placer Y honro A cada una De sus almas Mil gracias Pues aquí te esperamos De vuelta Fausto Siempre que quieras En Mindalia Será un placer Tenerte Y recibirte Como siempre Pues ahora sí Con estas palabras De Fausto Paniagua Vamos a despedirnos De este directo Esperamos también Que os haya servido Que os haya sido De gran ayuda Y que os acerque Un poquito A solucionar Todo aquello Que se os enquista En la vida Y que bueno No estáis pudiendo Gestionar en este momento Ya sabéis Que ahí Hay una respuesta En el aposal Y es importante Que nadie lo olvide Gracias por estar ahí Y en apenas unos minutos Estaremos de vuelta Continuando Con un nuevo directo Acercándonos A la información Consciente Así que Nos vayáis